Durante el gobierno del gobernador Héctor Astudillo en esta administración y con el apoyo solidario del gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo Guerrero ha recibido más de 36 millones de turistas. Hemos pasado de una ocupación hotelera promedio del 45% al inicio de esta administración al ya 50% a la fecha. Se han generado más de 140 mil millones de pesos de derrama económica en estos 36 meses de esta administración. Hemos logrado incrementar la conectividad a Guerrero. Por ejemplo, de ocho cruceros que había al inicio de la administración del gobernador Astudillo hemos cerrado hace un mes, en junio, al término de la temporada, con 78 cruceros a Guerrero. Se han apoyado y puesto en operación también 25 nuevos vuelos y rutas a Guerrero. Nuevos vuelos, permítame subrayar, que no existían, que no operaban. Se han realizado más de 620 eventos de alta y de alto impacto promocional. Se dice fácil, más de 620 eventos en 36 meses, que nos han ayudado a posicionar las marcas de nuestros destinos turísticos de Guerrero. También tenemos que decir que hemos tenido las mejores temporadas turísticas, históricas. Semanas santas, veranos, diciembre, puentes, fines de semana largos, fines de semana normales, han sido todas históricas. Acapulco va a recibir en 41 días de vacaciones, más de 700 mil turistas en Acapulco. En Taxco vamos a recibir casi 50 mil turistas en estos 41 días. Y en Ixtapas y Guatanejo se van a recibir un poco más de 350 mil turistas en estas vacaciones, con una ocupación promedio del 76% de ocupación hotelera. Gracias. 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 Gracias.